Se que llora cada noche Al saber en otros brazos Pero el amor es más fuerte Que su orgullo echó pedazos Dice no importarle nada Solamente lo que siente Que se ha vuelto sordo o muda En las críticas de la gente Y le bastan unas horas Para realizar sus sueños Y me arrastra en sus locuras Vivo al filo del deseo Y un minuto se hace eterno En un cuarto oscuro y frío Donde la realidad se muere Y me construye un mundo nuevo Ella vive en su mundo sin decirme nada Y se conforma con darme amor Y sentirse amada Ella por verme feliz Se ha partido el alma en dos Y se ha olvidado hasta de sí misma Vive enamorada Dice que su amor es tan grande Como el universo Y me duele darme cuenta Que a mi destino Llego tarde Y que no la merezco Ella vive en su mundo Sin decirme sin decirme nada Y se conforma con darme amor Y sentirse amada Ella por verme feliz Se ha partido el alma en dos Y se ha olvidado hasta de sí misma Y se ha olvidado hasta de sí misma Vive enamorada Dice que su amor es tan grande Como el universo Y me duele darme cuenta Que a mi destino Llego tarde Y que no la merezco Y que no la merezco Y que no la merezco Olvídala Acepta que no es buena Y que te hizo daño Ya saca de tu mente Todos sus engaños No la busques más No la busques más Acéptalo Si ella te quisiera Hubiera regresado Ya salte de esa tumba Donde te ha dejado No mires hacia atrás No mires hacia atrás Sigue viviendo Sepulta el pasado Ahora el mundo es tuyo Sigue caminando Y olvídala Se fue sin importarle Cuánto la amabas Cómo pudo estar contigo Fijiendo quererte No guardes sus recuerdos En tu almohada Y olvídala Demuéstrale que no has perdido nada Que ella siempre fue tu mala suerte Que el sol brilla de nuevo En tu ventana Y olvídala Aunque se parte el alma Sigue viviendo Sepulca el pasado Ahora el mundo es tuyo Ahora el mundo es tuyo Sigue caminando Y olvídala Se fue sin importarle Cuánto la amabas Cómo pudo estar contigo Fijiendo quererte No guardes sus recuerdos En tu almohada Y olvídala Demuéstrale Que no has perdido nada Que ella siempre fue tu mala suerte Que el sol brilla de nuevo En tu ventana Y olvídala Aunque se parte el alma Que no has perdido nada Música Así, así es ella Sin condiciones para quienes la rodean A veces va, tal vez se queda Todo eso en torno a quien radique en su marea Así, así es ella Como un torrente que desborde en primavera Tan especial, de tal manera Que es imposible descubrir su magia entera Sin suspirar Porque está dentro de mí Y entre mis sueños se da Como un espacio infinito Que no puedo evitar Y el descalabro que provoca su cuerpo Hace que yerba irremediable el deseo Por tenerla una vez más Y entre su magia nuevamente Suspirar Así, así es ella La más inmensa realidad De mi existencia Tan especial, de tal manera Que es imposible descubrir su magia entera Sin suspirar Por que está dentro de mí Y entre mis sueños se da Como un espacio infinito Que no puedo evitar Y el descalabro que provoca su cuerpo Hace que yerba irremediable el deseo Por tenerla una vez más Y entre su magia nuevamente Suspirar Por tenerla una vez más Por tenerla una vez más Sin suspirar Por tenerla una vez más Hay algo en ti que me anula los cinco sentidos Hay algo en ti que estimula la ternura de un niño que vive en mí, que vive en ti Me dejo llevar por ti, llevar por ti, llevar por ti Dando vueltas alrededor de tu mirada Hay algo en ti que me aparta de mis convicciones Hay algo en ti que faltaba Y es tu calor en mis noches que vive en mí, que vive en ti Me dejo llevar por ti, llevar por ti, llevar por ti Dando vueltas alrededor de tu mirada Y si volviera a nacer, te volvería a querer Volvería a conquistar, te volvería a enamorarme Si vuelvo a nacer, yo volvería a creer en ti Y en tu mirada Hay algo en ti que fulmina Todos mis errores Vistes de azul a mi suerte Y a menudo se esconde Y que vive en mí, que vive en ti Me dejo llevar por ti, llevar por ti, llevar por ti Cuando vueltas alrededor de tu mirada Y si volviera a nacer, te volvería a querer Volvería a conquistar, te volvería a enamorarme Si vuelvo a nacer, yo volvería a creer en ti Y en tu mirada En tu mirada En tu mirada Heriré de corazón Heriré de corazón Pero me duele Sé bien que tu amor terminó Y es mejor decirnos adiós Pero me duele Sé bien que es mejor la verdad Que fingirme me haría más mal Si pudieras No te preocupes Al cabo que a mí Una mentira me haría feliz Si no te fueras Dame una limosna de amor Dame un rinconcito ahí en tu corazón Pero no me dejes Miénteme mil veces Fíjeme cariño Que yo como niño Por estar contigo lo voy a creer Dame una limosna de amor Quédate conmigo Por Dios te lo pido Aunque no sientas amor Hazlo por favor No me importaría Escucharte amor Aunque sea mentira Se bien que es mejor la verdad Que fingirme me haría más mal Si pudieras No te preocupes Al cabo que a mí Una mentira me haría feliz Si no te fueras Dame una limosna de amor Dame un rinconcito ahí en tu corazón Pero no me dejes Miénteme mil veces Fíjeme cariño Que yo como niño Por estar contigo lo voy a creer Dame una limosna de amor Quédate conmigo Por Dios te lo pido Aunque no sientas amor Hazlo por favor No me importaría Escucharte amor Aunque sea mentira Dime un rinconcito ahí en tu corazón Dame una limosna de amor Si tú Dial Si es una ladrera No differe Tuve la suerte de encontrarte fría Pero un día triste te perdí Quiero volver a ser el que vista tu piel con las ganas De amarte y sentirte otra vez Mi vida es triste si no estás conmigo Las noches mueren sin tu amor Quiero volver a ser vivo al amanecer Y después de soñarte tocarte otra vez Desde que no estás yo no he podido ser feliz Ayúdame a sobrevivir El frío daño sin piedad Este frío me recuerda que no vivo Desde que no estás la vida se me vuelve gris Acostumbrarme a estar sin ti Cada minuto que no estás Un minuto ha sido eterno sin tus besos Mi vida es triste si no estás conmigo Las noches mueren sin tu amor Quiero volver a ser vivo al amanecer Y después de soñarte tocarte otra vez Desde que no estás yo no he podido ser feliz Ayúdame a sobrevivir Ayúdame a sobrevivir El frío daño sin piedad Este frío me recuerda que no vivo Desde que no estás la vida se me vuelve gris Acostumbrarme a estar sin ti Cada minuto que no estás Un minuto ha sido eterno sin tus besos Música 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 ¡Gracias! ¡Gracias! En las noches, antes de irme a dormir, desde que no estás aquí, le pido a Dios que te cuide, donde quiera que estés, que a mí me conceda volverte a ver aunque sea una vez más, en la vida. Y que no me permite olvidarte jamás, que me deje vivir adorándote siempre, no me importa el dolor que me pueda causar, y si no vuelvo a verte. Y que no me permite olvidarte jamás, que me deje vivir adorándote siempre, no me importa el dolor que me pueda causar, te amaré hasta el final, te amaría por siempre. Más allá de la muerte Más allá de la muerte Antes de irme a dormir, desde que no estás aquí, le pido a Dios que te cuide, donde quiera que estés, que a mí me conceda volverte a ver aunque sea una vez más, en la vida. Más allá de la muerte 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 Dejes poner las ideas Dime si él me va ahora Aunque usted sobre mí no me encontraba Ojalá la apariencia por sentirme Y siempre no te quiero dar Te juro que no te quiero Lejos de mi vida Voy a recuperar el amor Que me tenías Te juro que no te quiero ver llorando Sé que soy el culpable de tanto daño Te juro que nunca he dejado de amarte Y eres para mí lo importante Me he portado mal No lo quisiera mencionar Sé que me equivoqué Que lo debí jugar Con el filo de la traición Te juro por Dios que voy a cambiar Mi forma de ser no te quiero perder Te juro que no volveré a mentir Que voy a cumplir cuando te haga una promesa Te juro por Dios que voy a cambiar Que voy a olvidar Que voy a olvidar Quien ahora soy Te juro que no Volveré a ser feliz Que no puedo vivir Si no tengo tus besos Si no tengo tus besos Me he portado mal No lo quisiera mencionar Sé que me equivoqué Que lo debí jugar Con el filo de la traición Te juro por Dios que voy a cambiar Mi forma de ser no te quiero perder Te juro que no volveré a mentir Que voy a cumplir cuando te haga una promesa Te juro por Dios que voy a cambiar Que voy a olvidar Que voy a olvidar Quien ahora soy Te juro que no Volveré a ser feliz Que no puedo vivir Si no tengo tus besos 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 Ya sé Yo debo abstenerme de correr A darte un beso Que queme tu piel Que para amarte me toca esperar Que tengo que callar Que miro tus ojos y me pierdo Que debo guardarme los tejidos Y acostumbrar mi corazón Y el tiempo me parte en vos el alma Mientras me consumen estas ganas De ser el dueño de tu amor Y voy a intentarlo hasta saber Que lo he dado todo por tenerte Y si al fin no me acompaña la suerte Me llevo en el alma este sabor A ti arriesgo mi todo por sentir La luz de tus ojos sobre mi Sabiendo que es verdad que tú También enloqueces como yo Ya lo sé Yo debo abstenerme de correr A darte un beso que queme tu piel Que para amarte me toca esperar Que tengo que callar Que miro tus ojos y me pierdo Que debo guardarme los tejidos Y acostumbrar mi corazón Y el tiempo me parte en vos el alma Mientras me consumen estas ganas De ser el dueño de tu amor Y voy a intentarlo hasta saber Que lo he dado todo por tenerte Y si al fin no me acompaña la suerte Me llevo en el alma este sabor A ti arriesgo mi todo por sentir La luz de tus ojos sobre mi Sabiendo que es verdad que tú También enloqueces como yo Sabiendo que es verdad que tú También enloqueces como yo Como es posible que teniendo el amor Aquí tan cerca no lo valoré Como es posible que teniéndote a ti Aquí tan cerca hoy te perdí Como es posible si me dabas tu amor Sin decir nada te abandoné Hoy me doy cuenta que no puedo vivir Si no estas cerca regresa a mi Escucha mi corazón Como te pide que vuelvas a mi Vuelveme a mi Vuelveme a querer Vuelveme a querer Vuelveme a querer Te necesito Te necesito Conmigo Vuelveme a querer Vuelveme a querer Vuelveme a querer Sin ti mi vida No vivo Escucha mi corazón Como te pide que vuelvas a mi Como es posible si me dabas tu amor Sin decir nada Sin decir nada Sin decir nada te abandoné Vuelveme a querer Vuelveme a querer Te necesito Te necesito Conmigo Vuelveme a querer Vuelveme a querer Vuelveme a querer Sin ti mi vida Sin ti mi vida No vivo Escucha mi corazón Escucha mi corazón Como te pide que vuelvas a mi Quiereme Vuelveme a querer 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 He venido a hablarte en amor A ofrecerte el corazón Si te han ido a molestar Disculpa pero ya no pude más Solo robaré unos minutos de tu tiempo Para desalojar de mi langustia que llevo por dentro Esta duda que apuñala día y noche mis sentidos Y que tú podrías cambiar poniendo una palabra en mis oídos He venido a pedirte por favor que me ofrezcas una oportunidad He venido en nombre de este inmenso amor Que no quiere más vivir en libertad He venido a pedirte por favor que me ofrezcas una oportunidad He venido en nombre de este inmenso amor Que no quiere más vivir en libertad Y si por casualidad Siente lo mismo que yo siento Solo un roce de tus labios Escribiría el final de este amargo sufrimiento He venido a pedirte por favor Que me ofrezcas una oportunidad He venido en nombre de este inmenso amor Que no quiere más vivir en libertad Que no quiere más vivir en libertad Que no quiere más vivir en libertad ¡Suscríbete! Gracias.